Ante el hecho que se presentó en la Comuna 7 por el desplome de la cubierta del auditorio al aire libre en el Sacúdete al Parque, por consecuencia de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Infraestructura, inspeccionó y verificó los daños para proceder con las adecuaciones de este escenario. Se debe al vendaval presentado en este sector, es más, en todo Barranca Bermeja, a raíz de esto los vientos levantan la membrana arquitectónica y hace que incluso levante los anclajes de donde ella está sujetada. Esto sucede también seguramente porque el cálculo estructural entregado por la consultoría del mismo proyecto con la resistencia que presentan estos materiales a los vientos. Entonces, por esta razón, la Secretaría de Infraestructura, junto con el constructor, el interventor, estamos evaluando desde el día lunes la problemática. La contratista junto al interventor van a adelantar trabajos para reforzar esa estructura y en su defecto la demolición de la misma para nuevos anclajes. De esta forma se evitará que se vuelva a repetir. El parte de tranquilidad que quiero dar a la comunidad de la Comuna 7 es que la Secretaría de Infraestructura ya inició los trabajos para la solución del daño a la membrana arquitectónica y los anclajes. Como muy bien lo decía, la interventoría, el supervisor y el contratista están evaluando cuáles serán estos arreglos y la idea es iniciar trabajos el día lunes teniendo ya una solución acertada frente al tema, evitando que nuevos vendavales o efectos climáticos puedan volver a levantar esta membrana. Se espera que para este lunes 12 de septiembre empiecen las obras de mejoramiento en el Sacudete Palparque, un lugar en el que se benefician gran mayoría de los habitantes de ese sector. Asimismo, se resalta que este proyecto tiene una inversión de 1.700 millones de pesos designados desde el Ministerio de Interior y el Distrito de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.